¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí se preocupan por la pobreza Pusieron ley 30, pusieron la externa Todavía espera que alguien crea ¡Todavía hablamos los 5 putas! 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 La Hervo! ¡Todavía hablamos los 5 de los 5 cubos, ¡Todavía hablamos los 6 putas! ¡Hey, bis este es el exposed! ¡Suscríbete! ¡Chle sustrae! Tienen bancos y empresas tienen que comer Mansiones y yates, viajes y fiestas Con las manos untadas de plomo y sangre Y el sudor del trabajo de los infierras Todavía hablamos de los cinco juntas 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 Gracias.